¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Qué raro! ¿Voy así? Es que tarde voy a ir a correr y no me vayas a comer. ¡Qué raro! ¿Te las comí? Son los colores, ¿no? ¿Cómo me va? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Croma! Estos son más, están mejor organizados. Weather, food, sleep... Esto sí me mola. Como diario personal, porque tú te levantas y dices, vale, a ver, hoy que voy a hacer tal. Y pone... ¿No? Sí. Otoño. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estas me encantan, tardan mucho en traer las cosas de San Roger también. Es que yo quiero que traigan los malditos conmigo. ¡Muy bien! Ay, ay, ay! Estas me encantan, tardan... Así es, digo, en la vez que estoy haciendo tal que tiene 10,000 grados de muñeca, ¡ivas! Estas, nos muñeca. Estas me encantan. Estas me encantan. Estas me encantan. Estas me encantan. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!